Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Ruleta de Héroes Aleatorios. Vamos a ver qué nos toca hoy para inaugurar la serie en el 2019. Por cierto, feliz año a todos los que no os lo he dicho ya. Y vamos a ver qué nos toca, sin más historia. Queremos ir a ver qué tipo de héroe vamos a jugar en la primera ruleta de héroes aleatorios del año 2019. Vamos a ver con qué lo vamos a empezar. Ay, 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 nos va a tocar con support. Pues mira, una de mis especialidades, así que vamos a ver qué support nos va a tocar jugar. Vamos a ir a la ruleta de support, tiramos la ruleta de support y a ver, a ver el destino, el azar, qué me depara, qué me depara. Vamos a ver esa, Alice tiene pinta de que va a ser Alice, tiene pinta de que va a ser Alice. Pues ahí tenemos, nos ha tocado Alice, vamos a jugar con Alice de support. Así que, perfecto, ya tenemos nuestro héroe, así que nos vamos al juego. Vamos a revisar el equipamiento para ver qué build vamos a jugar con Alice. Echamos un vistacito, así a primera vista, y vamos a ver con la que vamos a jugar. Bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de esta build, ¿por qué? Porque a pesar de que no me hago el frosty, me pongo realmente muy duro y la acumulación de este objeto con la ulti es realmente buena. Además, así llevamos a Alice un poquito tanque. Pero creo que en esta ocasión vamos a hacernos un arsenal para esta partida en concreto. Vamos a empezar, por supuesto, por el objeto de support. Vamos a coger las botas de velocidad para rotar, para intentar movernos por todos los sitios del mapa, para llegar rápido. Y para estar constantemente rotando, intentar rotar con el jungla. Vale, vamos a ponernos también... Vamos a hacernos el frosty. Después del frosty nos vamos a poner la ejida. Después de la ejida nos vamos a poner el medallón. Y por último, el objeto de revivir. Esta va a ser la build que vamos a jugar hoy con Alice. Por cierto, deciros que en vez de la botar de movimiento, las de reducción de cooldown también van muy bien. Incluso te diría que me las voy a poner porque realmente con Alice, con la segunda habilidad ya tienes esa velocidad. Así que no va a ser necesario las botas de velocidad. Siempre te van a aportar un extra, obviamente. Pero creo que no, creo que va a ser mejor que lo juguemos así. Así que vamos a buscar partida ya. Normalmente, como estamos en platino, no suelen haber problemas para coger el héroe que quieres jugar. Y si le sumas encima que es un support, la gente suele estar encantada de que cojas support. Es lo que todo el mundo suele dejar libre. Siempre hay excepciones, pero normalmente es lo que la gente deja libre. Así que nada, ya tenemos el héroe que vamos a jugar en esta partida, en este nuevo episodio de Héroes Aleatorios. El primer episodio de 2019. Y a ver si tenemos suerte y podemos iniciarlo con buen pie. Con una victoria con Alice, con esta build que vamos a probar. Las alcanas las de siempre, chicos. Las de reducción, vida, velocidad de movimiento. Vamos a ver si el último participante entra. Está ahí dudando. Vale, finalmente sí. Vamos a cogernos a Alice. Vamos a tener una Ilumbia. Vamos a tener un Nacrod. Bueno, yo soy sobre todo muy fan de jugar a Alice con tiradores en la jungla. Y además vamos a aprovechar y vamos a estrenar esta skin. Que creo que todavía no la he estrenado. Que es la que regalaron. Ahí tenemos al Nacrod con casi mil partidas. Perfecto. Tenemos un equipo bueno. Tenemos un equipo curioso. Bastante compensadito. Vamos a ponernos estas runas. Estas arcanas. Asegurarnos de que tenemos la cuarta build puesta. Perfecto. Vale. Pues estamos listos. En el caso de que tuvieran algún héroe que se cure mucho. También podemos introducir la parca. Incluso en vez del Frosty. O después del Frosty. Lo que pasa es que vamos a perder o a ralentizar en hacernos la ejida. Así que bueno. Vamos a ver qué equipo tienen. Y vemos si realizamos algún cambio o no. Vamos a ver. Que tienen Kylen, Slyth, Airy, Grag y Inar. Bueno. La parca no va a ser realmente muy necesaria. Así que lo vamos a dejar tal y como está. Lo que sí que estoy viendo es que tienen mucho control. Tienen mucho control. A lo mejor. En un momento dado. Las botas de resistencia mágica. No sería mala opción. Y tenemos a Jacopo. Que es el mejor jugador del servidor con Illumia. Enhorabuena a Jacopo. Por ser el mejor jugador de Illumia. Ya sabéis que a mí Illumia me encanta. Es una rueda que me divierte mucho jugar. Y vamos para allá. Bueno. Voy a cambiar la música antes de nada. Porque esta música creo que no le pega. No le pega. Es como demasiado épica. Vamos a poner aquí. Esto mismo. Venga. Vale. Estamos aquí con la Crop. Muchos me preguntáis. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues nada. ¿Cómo rotamos? Pues depende del héroe que tengas. Yo con Alice intento no alejarme demasiado de mis compañeros. Porque no tienes un 1 contra 1 fuerte. Vemos que el support está arriba. Crack. Me están castigando mucho a Telanas. Bueno. Pues ya de momento. Ese castigo que le han hecho. Les va a dar una ventaja. A los aliados. Cuidado con las lanzas. No es más que me ha cogido a mí. Si hubiera cogido a Telanas estaría muerta. Están jugando agresivo. Crack. Puede tener el gancho ya. Cuidado Telanas. Por favor. Sabemos que está ahí. Vale. Ahí tiró el gancho ya. Como están jugando una doble línea. Pues nosotros vamos a tener que estar aquí también con Telanas. Más con un Crack. Con un Sling. Que como acierte la lanza o... Cuidado. Me la jugué yo. No he imaginado que estuviera ahí. Uf. Creo que me voy a morir. Ay. No me fui para donde me tenía que ir. Vale. Ese stun ha sido bueno. Me dio la lanza. Me dio la lanza. Pensaba que la esquivaba. Pero me dio la lanza. Madre mía. Se escondió Sling ahí en el busto. De verdad que no le había visto entrar. El fallo fue mío. El fallo fue mío. Hace mucho que no jugamos a Alice. Así que... Vamos a volver a concentrarnos. Es una línea muy dura. Muy agresiva. La de Grack es Sling. Así que no sé. No sé... Hasta qué punto nos van a meter en apuros. Grack es un héroe que es bastante molesto en línea. Es una línea. Cuidado que viene... Está Nacross. No, no es Nacross. Perdón. Es Killen. Madre mía. Justo coge la ulti. Jinnar. Ay, Dios mío. Qué destrozo. Qué destrozo que nos están haciendo aquí arriba. Entre el jungla, el mid laner y todo el mundo. Vamos a ver Nacross si consigue matar a alguien. Bueno, por lo menos mató a Grack. Aunque va a morir. Y ese Killen que empieza a coger kills. Eso es muy peligroso. Dos kills para Jinnar. Dos kills para... Para su compañero Killen. Uf. Este comienzo no es... No es el deseado, eh. Este comienzo no es el deseado para nada. Vamos a tener que intentar, yo creo... Está el dragón. Ahí va. Al ver a Sling ahí no me imaginaba que estuviera Killen solo un dragón, la verdad. Me despistaron. Bueno, no me lo puedo creer ya. No me lo puedo creer ya. Está siendo como... Está siendo como demasiado afortunado con los ganchos. Grag y Sling están dando todo, absolutamente. Están acertando absolutamente todos los ganchos. Todas las lanzas. Vamos a ver, Illumia que está rotando hacia arriba. Necesitamos que venga Enacrot antes. Necesitamos que rote Enacrot con Illumia. Ahí la han visto. Bueno, se veía venir que la iban a coger. Pues nada. Este gankeo que no ha sido... Demasiado eficaz. Es que me preocupa que Killen pueda estar por aquí. En el arbusto. A ver esa ulti. Perfecto. ¿La he matado yo? ¿Con el ulti será? Porque no he dado ni básicos para no robarlo. Cuidado, cuidado, cuidado que viene... Viene Linnar. Muy buena. Illumia alejándolo. Tenemos buen rango, buen pokeo. Esas yo creo que tienen que ser nuestras herramientas de cara a darle la vuelta a esta partida. Cuidado porque Killen puede estar por aquí. Vale, está rotando hacia abajo. O sea, ha ido a hacer su jungla. Volvemos para arriba. Mamma mía, ¿eh? Mamma mía. ¿Cómo ha empezado esto? Vamos a poner... Otro temita. No me lo puedo creer. Ja, ja, ja. Pobre Grack. Pobre Grack que nos metimos por detrás de su ulti. Vale, ahora está la ulti. Cuidado, Superman. Ay, ay, ay. Va a morirse. Se ha murido. Cuidado, ancho. Se veía venir. No, no puedo hacer nada por salvarle ahí. Madre mía, casi cogen la ilumia también. A ver que viene en Akrod. Le han visto. Esta partida va a ser dura, ¿eh? Vamos a reiniciar el dragón. Por si acaso quieren intentar hacérselo. Nuestra torre está a puntito de caer. Airy que está destrozando a Superman. Qué casualidad, ¿eh? Se coge un Superman y tiene a Airy un counter muy fuerte de Superman. Y se podría decir que Grack también es counter de nuestra línea. Bueno, otra ulti que falla. Eso está bien. Que falle ultis. Cuidado el gancho. Cuidado la lanza. Es que fijaros, ¿eh? Qué peligro tienen la lanza y el gancho. El Anand no está pegando nada, ¿eh? Cuidado, ahora va a venir Kilen. Ahora va a venir Kilen. No está pegando, no está pokeando. A ver, Nakrod. Vale, a este aunque sea, ¿no? Ah, vale, no. Decide que no. Decide que no quieren... Vaya tela. Pues nada. A la pinta, ¿eh? La torre va a caer. No puedo hacer nada por ella. 3-15, ¿eh? Late we can win. Bueno, sí. Si continuamos haciendo eso... Continuamos haciendo lo que estamos haciendo. Ni late ni light. Si continúa muriendo todo el mundo. Madre mía. ¿Qué hora le va a seguir, Nakrod? Con la FDA que lleva Kilen. No le sigas. Mejor no le sigas, amigo. Puff, entraron ahí con todo. A por ilumia. Estaba yo ahí para intentar ayudarla, pero... No fue suficiente. Mi ulti quizás la debería haber metido antes. A ver, super. Si se puede salvar. Tengo que limpiar esto hasta que llegue Telana como pueda. Perfecto. Ha muerto a Iri. Genial, genial. A ver, yo también creo que podemos ganar el late, pero... Hay que llegar. Ese es el problema muchas veces de... De las partidas en las que tienes buen late. Que si este estompean tanto que no es capaz de llegar. Vale, alguien tiene que ir al top. Telanas tiene que venirse arriba. Yo no puedo defender las oleadas. No la van a tirar. Voy a tener que volver a gastar ulti. A volver a gastar todo aquí. A intentar defender. Vamos a reiniciar a ese dragón. No, me ha dado. Vale, vamos a juntarnos con el equipo. Tío, si no sigues... Si no estás dispuesto a llevarte un par de golpes de la torre... No vas a matar. Perfecto lo es tú. Una vez si lo matamos. Genial. Perfecto. Podemos hacernos hasta el dragón. Debemos de intentar algo ahora. Quedan 10 segundos, ¿no? A tiempo al dragón. Ah, no le di. Venga, Telana, mátalo. Cuidado que viene Cracky. Madre mía, Cracky está a un toque. Alguien tiene que ir al bot. Alguien tiene que ir al bot. Ya voy yo. No sé cómo le va a salir eso a Nacroft. Que se vaya, mejor que se vaya. Y que se vayan del medio en general. Vamos para allá rápidamente. No tengo casi maná. Voy a coger la cruz. Puede que estén por dragón. Vamos para allá, vamos para allá. Que va super también. Bueno, va a morir, eh. Va a morir, perfecto. Ahora hay que ayudar en medio. Uy, el bot. Claro, si abandonamos el bot, pues llega a ir y nos lo tira. Vale, va Telanas. Pues defendemos aquí en medio. No, Telanas. Telanas ha ido al pozo. No, no lo creo que me haya cogido. A ver, a Iri. Como Nacroft no venga a defender. Qué suerte está teniendo Crack durante toda la partida. Ah, vale, Nacroft, que quieres robar algo por ahí de jungla. Y regalamos la torre. Bueno, a ver Telanas. Oh, mira. Nacroft se comió toda la ulti de Iri. Vete de ahí, Telanas. No, no, no. No vayas. Ahí, ahí. Vete a torre. Vamos a ver. Podemos ganar, ¿eh? No sé si tiene support que le ha salvado la vida a Telanas. Metimos la curación también, por si acaso. Lol, no se lo esperaba, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No seas... No seas cobarde, tío. Tienes hasta la perla, tío. Podría haber entrado ahí con todo. Hay que saber cuándo atacar y cuándo ser agresivos. Y ahí Nacroft tuvo demasiada miedo. Bueno, se han llevado a Jinnar, perfecto. Vamos a pusear por aquí arriba. Vamos a ver si podemos ayudar a Super. Uy, ahí flasheó. Oh, buena ulti. Buena ulti de Brack. La están liando, ¿eh? La están liando. Y ahora vamos a poder castigar. Hay que tener cuidado con Jinnar, que va a salir en breves. Ahí está, perfecto. Vale, Jinnar va a salir ahora. Está ahí con Slymph, pero bueno. Bueno, deberíamos de poder tocar la torre. Uy, casi, casi. Tarda un poquito el Lumia. Buena stun ahí. Perfecto. Nada, yo estoy para irme, ¿eh? A dejar a Nacroft ahí que se suicide. Tienes que revivir, pero va a morir igualmente. Bueno. No está mal, no está mal. Le hemos dado un poquito la vuelta a la situación. De momento, el oro que se ha equiparado totalmente. Y está Nacroft muerto, pero su Jinnar también. Así que vamos a echar un ojo a Superman a ver qué hace por aquí. Cuidado, Airi. No la hemos pillado, pero ya no tiene cargas, ¿eh? Voy a gastar la ultima. No hay problema. Hay que matarla. Perfecto. Cuidado por medio, ¿eh? Que pulsean por medio. Vamos para allá. Vamos para allá muy rápido. Que nos tiran el medio y todo, ¿eh? Van a sacar la Ilumia. Van a tirar el medio. Y como no vienen, nos acaban, ¿eh? Buenas de lanas, bien jugado. Buena lanza de slings, buen intento. Deberíamos de hacernos masacra, ¿eh? Deberíamos de hacernos masacra. Vamos a estar muy atentos con el ulti, por si vienen aquí. Bueno, Anagrel se permite la licencia de ponerse a flamear en medio del masacrado. Vale, hay que esperar a Ilumia. Tenemos que intentar utilizar bien este Draco, ¿eh? Si utilizamos bien este Draco, podemos tirar una torre de masacrado. O sea, perdón, de base. Ahí se ha equivocado a Iuri. Bueno, se ha equivocado, en fin. Lo intentó bien, tenía a Telanas al alcance. Vale, invocamos Draco y somos uno más. Perfecto, vamos a morir Grack. Y aquí con el Draco vamos a poder acabar, ¿eh? A ver, Kilen. Nada, no puede hacer nada. Y perfecto, ganamos la partida, chicos. Ganamos la partida. Esta primera partida del episodio de la serie de héroes aleatorios, que nos ha tocado soporte, nos ha tocado Alice. Pues bueno, oye, menos mal, menos mal que nos ha tocado un herbo con el que estamos cómodos. Y bueno, pues esta es la build con la que hemos jugado, que funciona muy bien. Es muy habitual, es muy común esta build en Alice. Hay variaciones también. Pero bueno, creo que hemos sabido aguantar, que hemos tenido paciencia a pesar de estar perdiendo bastante al principio. Con mucha fortuna de los ganchos de Grack también. O bueno, mucho mérito también de acierto, no solo es fortuna. Y ahí está, ¿vale? Nos llevamos la partidita con Jacopo, con Illumia, que pegaba bastante, ¿eh? Pegaba mucho esa Illumia, a pesar de que su puntuación no ha sido demasiado bonita en cuanto a números. Pero una buena partida. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el nuevo episodio de 2019 de Héroes Aleatorios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.